Hola chicos, hoy voy a hacer puré de calabaza con patatas, los ingredientes son 700 gramos de calabaza, esta tan gordota, tan maja, también 700 de patatas, he puesto variadas, no pasa nada, también 20 gramos de aceite de oliva, en un vasito lo he puesto, unas pizcas de sal, las que queráis, cebolla molida, que aquí la tengo en una cucharita preparada, los gramos, que son 4, ha hecho un poco a hoja pero no hace falta ver el tampoco exacto 4, y esto para decorar el final perejil del plato, que dará muy bonito, y tostoncitos que luego ya os lo veráis, y los utensilios son una batidora, una tabla de cortar, he cogido esta pequeñita tan maja, este pelador, para las patatas, cuchillo, que no se puede pelar con el pelador de la calabaza, vale, porque como la piel es muy dura, pues eso, y por último, he estado de la presión, que voy a ir calentando ahora el agua, y ahora voy a ir cortando la calabaza, perfecto chicos, vale pues chicos, pues ya he cortado los trozos de patatas a trozos, y la calabaza, y la he pelado y todo eso, y ahora lo voy a echar aquí a la hora de presión, a que esté cociendo un buen rato, y después iré echando el aceite y la sal, primero el aceite, ole, los 20 amigos que eran, y la sal fue unos 3 puñadicos, porque a veces que se pierde la sal, no tiene luego sabor, más chicos, más, es verdad, así, así, a ver pues, luego os enseñaré cuando lo bato, porque aquí se deshace un poco, vale, hasta ahora, pues aquí está toda mecha, el agua, el agua en estado gaseoso, menuda, ahora dentro del poco lo voy a abrir para ver que tal va, y después, le voy a ir con la batidora, a hacer un guapo, un guapo, un guapo, ¡Hala, hala!, tómenos chicos, mira, mira, ole, a ver pues, ya cuando está, maña, al final se ha pasado como unos 30 minutos, ahora pues chicos, ya lo voy a batir, ¿eh?, ¿una o sí?, mirad chicos, que guay, chicos mira, os voy a enseñar una idea, se coge con aquel cucharón para manejarlo mejor, ¿vale?, mirad, ole, y luego al final como ya os he dicho, pondré perejilcico encima, y eso, mirad chicos, pues ya tengo hechos los tostoncitos, tostaditos y todo, y ahora voy a ponerlos en los platos, ¿vale?, uno, dos, uno, dos, tres, tres, uno, dos, así de bonito, ¿vale?, y después de despedirme voy a saludar a Alejandra, que me la ha pedido por los comentarios, pues ya tienes el saludico, hombre, hasta luego chicas, que te vaya muy bien, ¿eh?, bueno pues, hasta que ha sido la receta de hoy, el puré ha tenido una muy buena presentación, con los tostoncicos bonitos, ¿eh?, espero que os haya gustado el vídeo, ¡hasta luego! Dale si queréis, escribísos aquí abajo